La estrella de Júpiter 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 Es el ABC de Júpiter La estrella 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 de Júpiter Júpiter Félix Wow, 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 y aquí viene hasta su puta madre ya ¿Me permites aliviar de Júpiter Júpiter Porque tienes que traernos? También la estrella de Júpiter Mira, 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 mira Y me roba las estrellas elementales para dársela En fin, no amigo mío Tenéis que traernos todas las estrellas elementales Deja de quejarte y traernos La última estrella, no Ah, ahora soy Garrett Le tenía que haber dicho que sí, si soy Garrett Porque soy gilipollas No querrás que les ocurra nada a tus amigos, ¿verdad? Quiero que les ocurran cosas Dudo mucho que pienses así Así que te pregunten Vale, esto es un bucle eterno Ya lo he dejado en el Discord Si tenéis alguna duda, hacedme, muchas gracias tío Gracias por vuestra cooperación Sí, vuestra... Cuando es obligada no es cooperación Es... ¿Cómo se llama? ¿Chantaje? No Ah... Lo que no es chantaje Lo que suena más grave que es chantaje Eh... ¿Coacción? No Lo otro Vale, que le follen, no sé hablar Estaremos esperando el resto El resto que es una Ah... ¿Follar es más importante que el poder supremo? ¿Para Garrett o Garrett? ¿Era Garrett o era Garrett? Ya me confundo con Garrett Era Garrett ¿Para Garrett? Sí Es más importante, parece ser ¿Soborno? No, buscaba otra palabra Eh... ¿Chantaje? ¿Chantaje no es? ¿Coacción tampoco? Ah... ¿Soborno tampoco? Eh... La otra palabra La única que me falta Vale, vamos a coger la estrella elemental De... 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 Es Rafa Llámale Rafa Mierda Vamos a coger la estrella elemental De... 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 Su... Pu... Ta... Madre Que te follen Vamos a hablar con toda esta gente A ver amigo Ya solo queda una Casi que te follen ¿Qué estáis haciendo? Me... Mi hermano está vivo Pero ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque... Le das igual Chicos, lo siento Yo soy la responsable de todo esto No me jodas Eras tú Si quieres salvarme ¿Qué eres? ¿Rez? ¿Me vas a sacar un Pikachu? Ande que te follen Ah... Bueno Hostia, era por arriba Hay que darse toda la vueltita ¿Y si me voy? No hay estrella elemental Ahí fuera No me jodas Puto Kraeden Vale Para adelante, para adelante Creo que era por... Para adelante Porque también le caes mal A tu hermano, Nadia Prefería hacerse pasar por muerto Que estar cerca tuyo Puta niña repelente Joder Tengo que... Tengo que ver a ver si en el 2 Sigue siendo igual la Nadia Vale Coge el manastro ya elemental de Marte Y me estoy mirando Pero... Bueno, eso no tiene nada que ver Ah... Y van a pasar cosas O quizá no Van a pasar cosas Hans puso la estrella de Marte En la Deus Ex Machina Bolsa de Mithril Que... Kraeden hizo Para la ocasión Sin saber que estaban aquí Las estrellas elementales Pero bueno Estaba medio justificado ¡Oh! Has quitado todas las estrellas elementales Y se va todo a la mierda ¡Qué casualidad! No podía habermelo esperado ¿Qué cojones? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? No, nada Estás cogiendo unas... Bolas Que son... Que tienen el poder para conquistar... Para dominar el puto mundo Se está sacando de su templo En el que... En fin ¡No! ¡Otra vez no! El agua ha desaparecido Hoy me queda inesperado totalmente ¡Claro! Es en plan... Estás jugando con poderes Que pueden cambiar el mundo Porque iba a pasar algo raro La sala se va a derrumbar Sin la energía de las estrellas elementales Einstein El puto teletransportitos este de mierda Al cual creo que lo vemos más en el 2 que en el 1 Pero no he jugado al 2 así que no sé ¿Es este el justo castigo del que hablan los aldeanos? No Debe tratarse del poder de alquimia Y ahora es cuando te dan el reloj de alquimista nacional ¡Fiu! Ha cesado Pero... ¿Qué fue eso? Eso es... No lo voy a decir ¿Qué es eso? Eso es nuestro amigo... ¡La piedra mascota! Todo el mundo ha dado piedras alguna vez O sea, todo el mundo ha vuelto del parque cuando era niño Dándole piedras a... O sea, dándole patadas a una piedra Ha llegado a su casa y le ha dado pena De esa... O sea Despedirse de esa piedra Y se la ha subido a casa De hecho Ahora vengo Si no has hecho eso no has tenido infancia Obviamente Pero es que yo tengo una historia mucho más Dura Valga la relevancia Porque esta piedra Y no estoy exagerando Lleva en mi familia Muchos más... O sea, esta piedra tenía más años que yo Se supone Y de hecho tengo otra En mi familia esto Lo utiliza... O sea... Es la típica piedra para... Creo que la que es para afilar cuchillos es la otra Pero esto para partir Está el hacha del carnicero Y luego esto para moler O para partir cosas y demás Esta piedra lleva en mi familia más años que yo La puta piedra mascota Esta es la piedra mascota de mi familia Ahí está Muy buena piedra mascota Le he dicho Pues aquí tenemos a la piedra A la que te jodió Despedirte de ella Cuando volvías del parque Y le ha salido un ojo Porque es kawaii Esa roca está levitando ¿Sabes qué es eso Hans? Es la piedra mascota Así que lo sé Yo tengo una también A... Miau También tengo un gato ¿Qué pasa? Miau Miau ¿Qué quieres? Miau A... Esa piedra te sirve para el blue ice Sí, sacrifico la piedra y al gato invoco un dragón Miau Sí, ya sé que es una roca estúpida No, es la piedra mascota Además Joder, si yo tengo 28 años Igual cogí esta piedra hace 30 años Y está joderamente lisita por todos los putos bordes Es como muy bonita la puta piedra Es una piedra Bueno, tiene marcas de uso de haber estado moliendo algo Pero es como muy... Es muy suave la puta piedra Es... Es... Buah La sacaría con un arnés O algo a la puta calle Necesito amigos Podría ser el sabio O sea, este sí que quiere a su piedra Le ha llamado el sabio A su piedra Esa piedra la metes en la recipe del 3G Cuando vayas perdiendo Se le lanzas a la cabeza al que está ganando Y es free win No, hombre La piedra tiene sentimientos El Krayden este ha llamado a su piedra el sabio Joder Lo mío es piedra 1 Teniendo en cuenta que este gato es gato 3 Esto es piedra De hecho Os tengo que enseñar Vale, para otro stream Que si no van a ser demasiadas emociones Pero para el próximo stream Os enseño a piedra 2 ¡Qué poder! Es increíble Es una piedra mascota Es... Mmm Todo el mundo está flipando con la piedra mascota Es hiper bonita además Es completamente redonda Y con el ojito azul Es que es preciosa la puta Guau Haría zoom Pero voy a joder toda la escena Tiene un ojazo azul Que flipas Guau Nadie va a aparecer Le está chorreando el coño A ver Igual le está llamando El sabio a su pene No, es a su piedra Hombre Hazte con todas Piedramon What the fuck ¿Cómo sabes Tú que estás mirando la piedra? LOL Debe ser el guardián De las estrellas elementales Oh Guau Tengo más lore Vale Las estrellas elementales Eran los bebé Los bebé piedras Y hemos despertado Al Al papá piedra Con ojo Y está en fa... Guau Ahora entiendo el juego Ahora entiendo la puta saga Esto no tiene buena pinta Será mejor que Escapemos mientras podamos Le estamos robando Sus polluelos Al papá piedra Pero necesitamos La estrella de Marte No podemos dejarla Estoy de acuerdo Con Félix No somos nada Frente al guardián Es una piedra muy poderosa La estrella de Marte Puede esperar O sea Van a secuestrar Solo a tres De sus cuatro hijos Y que ocurre con Hans y Gareth Y no podemos abandonarlos Esto les suda la polla Olvídate de ellos No saldrán vivos de esta Pero Sáturos Podrían sobrevivir Me estoy mirando muchísimo Cualquier cosa es posible Entonces ¿Qué quieres que hagamos? Oh vaya Mamá piedra Cíclope Se ha cableado Porque la ha robado a los hijos Literal Espera ¿Cómo se reproduce una piedra? Joder Realmente me estaba planteando Cómo se puede reproducir Dios Necesito descansar Muy buena Por su energía Nos llevamos a esta Nadia Con nosotros Si sobreviven Querrán que se la devolvamos Y si la quieren de vuelta Nos traerá la estrella Y ahora La dura decisión De una madre Que tiene que ver Cómo sus hijos se separan Y tiene que darnos Al otro hijo En cualquier caso Kraiden Vendrá con nosotros también Él está metido en todo esto Claro ¿Vas a romper nuestra promesa? Obviamente Las condiciones han cambiado Desde que hicimos la promesa O sea Que me la paso por el forro Estaba clarísimo Nadia no tiene nada Que ver con todo esto No deja de que le pongas Tus manos encima ¿Y con qué poder Me vas a obligar? Gilipollas Llevadme a mí Pero dejad libre a Nadia Tu valentía Dice mucho de ti Anciano Pero ya no puedes ayudar a Nadia Porque nos suda la polla En nuestros pactos Si dejamos aquí a Nadia Morirá ¿Es eso lo que quieres, Félix? Igual, sí A ver si Bueno, venga Quizás deberíamos Continuar la conversación En alguna otra parte Sí, porque yo estoy aquí Como un gilipollas Leyendo todo esto Y aquí La piedra mascota Igual se cabrea un poco Pero bueno Ya ves tú, Nadia Querer de vuelta a Nadia Todo el mundo aquí Odia a Nadia Por favor ¿Podemos irnos? Estaría bien, sí Más que nada Porque igual Morimos todos Pero vale No podemos dejar morir a Nadia Seguro que Eh, no empujes a mi hermana Bueno, ahora de repente El hermano es responsable Es en plan Abandoné a mi puta hermana Durante tres años La dejé totalmente huérfana Que se valía por sí misma Ha estado en las sucias calles Ahí comiendo barro Y haciendo cosas Y ahora de repente Le importa a su hermana ¿Con quién te crees que estás hablando? Nos debes de la vida Menardi O sea Jesse Ekans Ha sacado a Ekans Maestro Kraiden Nosotros vendrá con nosotros Por supuesto Venga O sea Cualquiera diría Que estáis en una situación De vida y muerte Os estáis tocando bien El coño De uno en uno O sea No os apelotonéis En el puto portal Para salvar vuestras vidas Y primero el viejo Que es el más importante Ahora resulta Que se preocupa por ella Si su hermana Lleva peor vida Que la niña huérfana Oh No me recuerdes eso Que lloro Hans Gareth Tened cuidado Claro que sí Es lo mismo que decir No os voy a volver a ver nunca más Así que quedo bien Por si acaso sobrevivís La estrella Marte Es una pena que tengamos que dejarla Pero quizás la volvamos a ver pronto Y así es como Mamá Piedra con ojo Se separa de sus De tres De sus bebés El final de quedarme en casa Tocándome los huevos Mientras nadie y el viejo mueren Yo lo veo Estaría guapísimo Bueno parece que esto sea complicado ¿No crees? Nada Easy pici Ya me lo sé en memoria Me pasa el juego ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en este momento? Porque sé lo que pasa Normalmente suelo Rolear Y suelo contestar bien a todo Pero hoy Tengo el día tonto Ya lo he dicho Nadie y Criden se han ido De hecho normalmente Roleo demasiado Cualquiera que haya visto Mis series de Final 7 Por ejemplo No creo que le hagan daño Ni a Nadia Ni a Criden ¿Verdad? Si le digo No creo que le hagan daño Si le digo que sí Es que no creo que le hagan daño Entonces Para contestarle mal Tengo que decir que no O sea No creo que no le hagan daño O sea No creo O sea Sí creo que le vayan a hacer daño Mierda Sí En muchos juegos La puta doble negación La hacen Por ejemplo en Final 7 Y Jode un montón Porque contesta lo que no quieres Sí Estarán bien Félix está con ellos Sí bueno Ya has visto La garantía que es Félix Para salvaguardar Una puta promesa Un pacto O la seguridad De su puta hermana O sea Nada No puedes garantizar Que vayan a estar bien Solo porque Félix O la piedra se ha ido Complicado dice Si todo está de puta madre La mamá piedra No está enfadada ni nada Le acaban de robar Tres de sus hijos De esos que pueden dominar El mundo y tal No parece Para nada Una situación complicada Esto es realmente terrible Ve ¿Qué pregunta? Mierda Garrett ¿Por qué? Que no tienes peligro De morir Todavía nos queda Un largo camino Para seguir de aquí ¿Por qué no empezáis A recorrerlo? ¿Sí eso? Bueno Tenemos problemas No Todo correcto Deja de hacerte el fuerte Salgamos de aquí Hostia Hostia La piedra mascota Vengo en son de paz Yo también tengo piedras De las que preocuparme Sé lo que es que O sea De hecho Esta no es mi única piedra mascota Pero a las que le he dado patadas Durante todos mis años de vida Esas al final Han acabado O sea Muchas de ellas me las he subido Pero he acabado perdiéndolas En cambio Esta como Es la excusa De que es la piedra de la familia Es la de No es la piedra de la familia Es la piedra de Que está en la cocina Y demás Pues se ha mantenido Durante todas las mudanzas Y todos estos años Pero mis piedras mascota Las he perdido todas Pero esta piedra Lleva a mi familia Eso sí que Fuera coñas Más años que yo ¿Por qué os habéis quedado ahí? La piedra mascota Dejo azul Parece que aprendió a hablar Este lugar se ha vuelto peligroso Parece simpática La piedra mascota Tú eres el peligroso Pobre piedra Las piedras no hacen nada La mamá piedra Ahora mismo es más peligrosa Que la gallina Wow De hecho Me parece que Tiene una magia De la hostia La mamá piedra Es en plan Un volcán en erupción Nah El volcán entrará en erupción Dentro de poco No puedo retenerlo Por más tiempo Porque yo tengo La puta fuerza Como soy una piedra Tengo la fuerza Para detener un volcán En erupción Por mí mismo Porque sí Pero mira Qué hojazo azul Tiene la puta piedra Habrá RULE 34 De Nada Seguro que hay Debéis salir de aquí Siéntete mal Vic Por robarle Las piedras hijas A alguna madre piedra En su día Hostia No Pero Yo que sé Han visto Han visto Un mundo No jodas Los digins Elementales Han vuelto Wow Espera Espera Todo Todo encaja ahora Vale Mamá piedra Tuvo cuatro piedritas Y las cuatro piedritas A su vez Los digins son los hijos Son hijos de piedra Saca la estrella elemental Sí Me estoy mirando muchísimo Ahora vengo Vale Esto es importante Que si no tengo que Devuelve la bolsa Ok Las estrellas elementales Se están alejando O sea Le ha puesto un rasterador GPS A sus hijos Es un poco controlador Sin el poder De las estrellas elementales El magma Vuelve a fluir Libremente Y esta sala Se derrumbará Está recordando todo A la pedrita De Pokémon Rojo fuego What? No he jugado Rojo fuego Así que ni idea Ahora mismo El vulcán Ha puesto tijeras LOL Es verdad Jugará piedra Papel Y tijera No Voy a decirlo Ahm Sí No habrá Sala para las estrellas Elementales Hay que volver O sea Que hemos jugado El balance del mundo Para siempre Y los digins Huyen El mundo Se hará expuesto A la amenaza De la alquimia La alquimia Una amenaza Hombre Todo poder mal utilizado Podría ser un poder peligroso Si llegaba a usarse Para el mal Justo lo que había dicho Y no me acordaba Si los estrellas elementales Encienden las llamas De los cuatro faros De eso va el juego Ese poder será liberado Mientras los cuatro faros Permanezcan apagados Bueno Aquí Nos corta la conversación Pero la piedra Se encarga De la erupción Del vulcán No pasa ni media ya Bueno Igual Igual se pasa Me parece a mi que Estamos jodidos El balance del mundo Está jodido Pero la curiosidad Del viejo Ha sido resuelta Exactamente Además está Está con la mejor gente posible Para seguir investigando El hijo de puta O sea que Ha sido win-win Para él El volcán Entró en erupción Es que ha pasado ahora Y por cierto La ciudad de Tail o tale O como la quieras llamar A la mierda Otra vez ¿Sabes? Pero ¿Cómo? Ah ya veo Os ayudaré Porque soy una piedra De la hostia Y digo Pum Te he transportado A tomar por culo Super piedra O sea Tengo Tengo que enseñarle eso A mi piedra Pero 100% Mi piedra no tiene ojo Wow Tengo Tengo que hacer Wow Para el siguiente Pocómicos Por manga Tengo que hacer un cosplay De nadie va a saber De lo que voy Tengo que hacer un cosplay De piedra Nos salvó la cosa Del ojo No le llames cosa del ojo Pero sí Nos ha salvado la piedra mascota Es el bus final No jodas Del 1 Sé que no Pero igual del 2 Podría serlo No sé Sí es Sí así es Salgamos de aquí O del 3 Vale Tenemos que salir de aquí Y antes Pero tu piedra igual Está un poco vieja Como para aprender Trucos nuevos Es más vieja que yo De hecho De hecho No es mi piedra mascota Yo sería la mascota De mi piedra Nunca había pensado así El caso es que Vamos a guardar la partida Y es jodidamente anticlimático Sobre todo para YouTube Dejarlo por aquí Pero lo voy a dejar por aquí Olen mis putos cojones Vamos a dejar por aquí gente Muchísimas gracias a todos Que habéis estado por el chat Todavía somos 6 por aquí Vamos a hacer una buenísima raid Muchísimas gracias Primero a Garek Por esa suscripción Luego a Jonakles A Tyrex A Deku A... ¿Qué más ha estado por aquí? Al buen follow Al buen follow De Nio Dolos O Dojos No sé cómo son pronuncias De nombre Muchísimas gracias también Por ese buen follow ¿Quién más ha pasado por aquí? Vamos a decir a todo el mundo El buen a Tyrex Jonakles Deku Se ha pasado también El bueno de NickBloodboss Tiff Aunque no ha comentado nada Pero ha estado por ahí Que le he visto De Super Stalker Muchísimas gracias a todos Editaré muchísimo Este puto vídeo Pero muchísimo Un saludo Ahí está El Sandin El bueno de Sandin Se me estaba olvidando El buenísimo de Sandin Y nos vemos para... Voy a guardar otra vez Que no me fío He dicho Voy a guardar otra vez Nos vemos para la próxima gente Que va a ser el próximo martes Todos los martes El Golden Sane en el puto canal A la misma hora O sea por la tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!